Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runterra y en este caso, y por petición vuestra, vamos a hablar sobre las mejores barajas, las barajas más competitivas del meta actual centradas alrededor de la región de Demacia. Y con el meta actual me quiero referir a las barajas que nos van a dar muy buen resultado en partidas ranked o clasificatorias, ¿vale? Desde el primer día, con simplemente uno o dos días de farmeo, así como aquellas barajas que requieren un poco más de farmeo y empezaremos a ver en cuanto el juego ronde unas dos semanas de que haya salido. Así que sin perder más tiempo, ¡go! Vámonos rápidamente a colección y deciros que aquí tengo las barajas de las que vamos a hablar en este vídeo, gente. Y os voy a comentar más o menos cuánto podemos tardar en formar cada baraja, así como qué mazo deberíamos de jugar dependiendo de nuestro estilo de juego y la región que queramos farmear. Vale, en primer lugar vamos a empezar por Alianza Demacia, que a primera vista puede parecer la más sencilla de montar, pero no lo es, gente. Necesitamos pillar bastantes picks. Tengo aquí anotado que partimos de base solamente con 11 de las 40 cartas de esta baraja, teniendo en cuenta que hay varias raras y épicas que deberíamos de farmear. Entre ellas tenemos el herrero de batalla, que es una rara. Muy importante piquear esta unidad, ya que al ser un mazo que funciona en torno a las unidades élites, se va a ir bufando cada vez que jugamos una de esas unidades élites. También necesitaríamos una copia adicional de Garen para asegurarnos que no sale en todas las partidas. Lo mismo con el lancero raudo, que es una rara muy interesante de coste 5, que pese a que no es una unidad élite en sí, como último aliento nos queda una unidad élite en la mano y además nos va a servir mucho para el late de la partida hacer esos tradeos gracias a su habilidad aspirante. Además también nos tocaría farmear o comprar con Comodín a Banderado, para dar ese más uno más uno a todos los miembros de la alianza. También refuerzos, que es otra rara, y con las épicas, juicios y ciria. Si echamos un vistazo rápido a la baraja, el objetivo es muy sencillo, ir sacando unidades élite, tener nuestro tablero constantemente lleno, jugar al tradeo con las habilidades de juicio y combate único, así como con las unidades que tenemos con la habilidad aspirante, y con esta ventaja que vamos sacando en el tablero, ir preparando el momento en el que tiraremos un por demacia, que nos dan los sargentos de vanguardia, o una ciria de audaz, que da más uno más uno a todos los aliados que están en combate cuando ella ataca y también les concede temible. Como hechizos, en esta baraja llevamos, a ver, sucesión, que realmente es para invocar más unidades élites, y refuerzos, que también es para invocar más unidades élites y bufarlas que ya tenemos en mesa. Aparte, obviamente, llevamos dos juicios y llevamos combates únicos para tradear ese daño siempre en nuestro beneficio, cosa que podemos hacer de forma bastante óptima, ya que varias de nuestras unidades tienen la habilidad de aguante. Es una baraja que mete bastante presión en el tablero, recomiendo que juguéis esta baraja aquellos que tengáis muy claro que vais a levear la región de demacia hasta el final, ya que a medida que vayamos consiguiendo cofres, será muy fácil que saquemos las copias de todas estas cartas que necesitamos. A día de hoy tiene buen desempeño en el competitivo, habrá mazos contra los que tengamos partidas muy cómodas y demos verdaderas palizas, y habrá mazos que nos puedan contrarrestar. En cualquier caso, como ya he dicho al principio, no es la opción más barata ni tampoco la baraja más potente de las que vamos a ver hoy, pero sin duda la más sencilla para jugar. Vale, vamos ahora con la alternativa a Garen, que esta sí que es la baraja más fácil y más económica de montar desde el día número 1, ¿por qué? Porque ya partimos con una base de 20 cartas en esta baraja y vamos a ver por qué. En este caso vamos a utilizar los campeones de inicio, solamente tenemos una copia de Garen, por lo tanto no necesitamos farmear ni una copia más de campeón ni dos copias, y completamos nuestro pool de campeones añadiendo Ced. La mecánica de la baraja en principio es la misma, es muy parecida a la baraja de élites, con la diferencia que tenemos otro inicio alternativo para poder golpear a nuestro enemigo desde muy temprano. Para ello, si tenemos en mano inicial o robamos en los primeros turnos un mentor ejemplar y un Ced, jugaríamos al mentor y con esa bonificación de más 1 más 1 en el turno 3 tendríamos a un Ced 4-3 pegando junto a su copia 4-3. Por lo tanto, al inicio de cada partida tendríamos dos alternativas de jugar esta baraja, o bien por la vía de élites o bien por la vía de Ced. Además, montar la baraja de esta forma nos ayuda a que sea mucho más barata en coste ya que tenemos que farmear muchas menos cartas. Sí que nos interesa completar los tres sargentos de la vanguardia para tener el de Macia, lo mismo con los abanderados de vanguardia, ¿vale? Para tener el más 1 más 1 a toda la alianza de élites, pero si os dais cuenta hemos abaratado mucho el coste quitando gran parte de las épicas, no tenemos a Ciri a la Audad ni tenemos el segundo juicio, simplemente dejamos el que ya nos viene de base y aprovechamos raras con las que partimos desde el inicio como puede ser el guardafilos Lauren. Por lo tanto, a excepción de las cartas que ya he comentado y el herrero, que sería la única rara también mushav de este mazo, todo el resto de cartas que necesitamos farmear serían comunes, por lo que esta baraja es muy sencilla de montar con unas pocas horas de juego. Podemos ganar bastantes partidas, sobre todo contra aquellas barajas que no estén preparadas para recibir tanto daño en los primeros turnos y realmente está teniendo bastante buena aceptación entre la gente hasta que podamos farmear las cartas para montar una de las otras barajas, por lo que también es una opción muy recomendable para jugar los primeros días. Vamos ahora con la baraja de ataques elusivos y como su nombre indica, es una baraja que está basada principalmente en hacer daño con estas unidades que tienen la habilidad de ilusión. Tampoco es una baraja demasiado cara de montar, partimos desde el inicio con 16 de las 40 cartas que necesitamos para hacerla y no tiene ninguna épica en el mazo, por lo tanto, eso abarata bastante el coste. Lo único que ya os habréis dado cuenta, sí que nos tocaría farmear las dos Fioras, pero si estamos despeleando la región de Demacia, es muy probable que ya tengamos una de ellas. La baraja se centra principalmente en acabar con nuestros enemigos mediante el ataque de unidades que tengan ilusión y el resto de la baraja está basada en suportear y hacer que estas unidades sobrevivan, ¿vale? Tanto nuestros hechizos de protección, como pueden ser los counter, como el chaleco, como las barreras, como el resto de unidades con aspirante que son las que vamos a utilizar para tradear lo que nos interese y que así nuestras unidades con ilusión puedan golpear. Podemos meter mucha presión desde el inicio, ¿vale? Ya que podemos jugar un mentón ejemplar más uno más uno y luego en coste dos tendríamos para sacar el dúo de Green Glaze e iríamos pegando en un turno dos con un 3-2 con ilusión. Además, podemos hacer esa jugada varias veces, así también como con el rastreador, si lo que nos interesa es sacarle aspirante para tradear con una unidad enemiga, ya que tenemos el conspirador que para jugarlo tenemos que retirar un aliado que tengamos en tablero, por lo tanto podríamos volver a subirnos el mentor y al jugarlo de nuevo volver a buffar más uno más uno a un aliado de la mano. La presencia de Fiora en el tablero, aparte de que es una unidad más que tiene aspirante, se debe a que así tenemos otra alternativa posible para ganar en esa partida sin necesidad de quitar las 20 vidas del nexo que tenga el rival, sino con las herramientas que tenemos, buscar que mate a 4 enemigos para que sobreviva y podamos ganar la partida directamente. Para ello no tenemos tanta cantidad de support como en la baraja de barreras Fiora, obviamente estamos hablando de una baraja mucho más barata, pero si la cosa se nos da bien sí que podemos buscar la victoria por esa rama con cartas como el chaleco, alguna barrera que llevamos o incluso protegiéndola con los counters. En cualquier caso no dependemos de ella para ganar la partida, ya que la mayoría de las veces lo que haremos será ir colando estas unidades con ilusión, aumentar su daño y su aguante, gracias al mentor y el guardafilos que nos podemos ir subiendo la mano con la otra unidad que ya hemos visto, para volver a bajarlas y volverlas a dar bonificación hasta que sea el momento adecuado en el cual tenemos nuestros más 3 más 3, para acabar con nuestro rival en una sola ronda. Muy recomendable que cuando hagamos ya el ataque definitivo con ese más 3 más 3 a 2 de nuestras unidades elusivas, que en principio ya deberían de estar bastante hinchadas, nos guardemos algún contrarrestar en la mano para lo que pueda suceder y así asegurar que colemos nuestro daño. Cuando se enfrenten a nosotros no va a ser una baraja demasiado fácil de leer, ya que gracias a la persecución podemos preparar el ataque en el turno en el que nos tocaría defender. Sin duda muy buena baraja de agro, muy agresiva desde el principio hasta el final de la partida. La mejor opción gente, la mejor opción de las que estamos viendo en el vídeo de hoy para el competitivo actual, os podéis meter de cabeza a jugar clasificatorias con esta baraja porque de verdad que es muy rápida, mete mucho y es bastante flexible. Y cuando me refiero al competitivo actual, quiero decir que es muy útil para jugar clasificatorias hoy, mañana, a lo largo de toda esta semana y la segunda semana de esta open beta, hasta que comiencen a aparecer las antiguas barajas de tier 1 y tier 2 que necesitaban 6 copias de campeones. Por lo que mientras llega ese momento, ataques elusivos sería sin ninguna duda la mejor opción de las que hemos visto en este vídeo. Y por último, y para concluir, ya que estamos haciendo un farmeón de Macia, que estamos jugando una baraja de Maciajonia, terminaríamos con una de las top tiers, la baraja de barreras Fiora, en la que la figura de Fiora sí que coge mucho peso dentro del mazo, ya que muchas de nuestras victorias serían directamente gracias a ella. Imagino que no hace falta comentar mucho sobre esta baraja, la gran mayoría supongo que la conoceréis, ya que es una de las tops en la closet beta, y va a seguir siendo una de las tops, como ya digo, dentro de unos días, semanas, cuando ya se empiecen a ver barajas con más copias de campeones. Y la mecánica de la misma es muy sencilla. Tenemos varias unidades con aspirante para forzar esos tradeos, pero sobre todo está enfocada en jugar a Fiora de forma segura, cubrirla con todo lo que tenemos, es decir, con hechizos que otorgan barrera, con unidades que otorgan barrera, y así conseguir que mate a dos enemigos para que mejore, y una vez haya matado a cuatro enemigos, si sobrevive directamente, ganaremos la partida. Decir que esta versión de la baraja, que es la que os dejaré en la descripción, así como en un comentario fijado, ¿vale? Es la que está centrada exclusivamente en barreras, pero si para cuando seamos capaces de jugar esta baraja, el meta sigue muy centrado en cartas de destrucción directa, como puede ser un rasa, como puede ser una venganza, como puede ser una ruina, podríamos perfectamente tradear alguna de estas cartas que nos otorgan barrera, por cartas con la que podamos retirar a Fior a la mano. En cualquier caso, es la baraja de las cuatro que hemos visto, que requiere más farmeo, ya que solo partimos con seis cartas iniciales de esta baraja, gente, de las 40 que necesitamos, y como ya veis, necesitamos seis copias de campeón, aparte, lógicamente, de varias raras y épicas. Pero si todo sigue su curso, y se desarrolla como ya ocurrió en la Closet Beta, estoy convencido de que la vamos a ver muchísimo en partidas ranked, y será una de las mejores barajas del juego. Así que nada, gente, en resumen, como barajas tenemos la opción más barata, alternativa a Garen, la opción más sencilla, puro Demacia, alianza de Demacia, la baraja más competitiva para el meta actual, ataques elusivos, y la baraja más competitiva de cara a un juego a medio-largo plazo. Espero, como siempre, que os haya gustado el vídeo, que os haya sido de utilidad, si es así, no olvidéis dejar vuestro like, que en serio se agradece un montonazo, y suscribiros al canal, para no perderos nada relacionado con Legends of Run Terra. Ya sabéis que aparte de suscribiros, tenéis que marcar la campanita, porque si no, YouTube es así de especialito, y no os llegarán las notificaciones de los nuevos vídeos. Cualquier cosa que me queráis comentar, cualquier duda, pues como siempre, gente, os invito a que lo dejéis aquí abajito, en la caja de comentarios, o si no, directamente, pues os pasáis por uno de mis directos, en Yugo, con 3Y, barra baja TV, que estoy todas las tardes, noches, streameando este juegazo. Dicho todo esto, me despido, y hasta la próxima. Adiós.